chicos realmente estoy impactado ante todo un saludo bienvenidos aquí a mi canal feed comics y cine donde yo garuden casualmente lo he trasladado con el cómic y el cine videojuegos de lucha videojuegos de superhéroes y algún que otro tema que me interese de muy de vez en cuando y como siempre digo a esta hora suelo revisar mensajes o irme a acostar a ver si hay algo importante y me he encontrado con esto esta noticia literalmente no sé cómo reaccionar vale y no estoy de coño esto no sabéis que aquí en mi canal no hago interpretaciones ni nada simplemente comento lo que me parece ¿vale? literalmente es una noticia de Deadly at Hollywood y que bueno está en inglés pero básicamente lo que viene a decir es que James Cameron vuelve a la franquicia Terminator y seguramente bueno como productor y seguramente acompañado de Tim Miller el aclamado director de películas de acción famoso últimamente por haber salido del proyecto de Deadpool 2 pero vamos básicamente Ryan Reynolds y él crearon la increíble Deadpool ojo que el lenguaje cinematográfico de acción es una pasada o sea yo creo que referencias actuales tenéis lo que pasa es que James Cameron como cineasta es de lo mejorcito y es ciencia ficción sobre todo James Cameron está en teoría debe estar embarcado en los proyectos de Avatar 2 Avatar hecho así como muy rápido ¿no? Avatar 2, Avatar 3 y Avatar 4 si no la va a rodar todo al mismo tiempo más o menos si va a estar publicándose una por año cuando empiece la movida que a saber ¿no? yo espero que para el año que viene ya empezamos a ver alguna de ellas yo tengo muchas ganas y a la vez no tantas con Avatar tengo una sensación extraña o sea no tengo hype pero realmente sí que me encantaría verlas y sé que lo voy a flipar porque el padre de Terminator me tiene enamorado Terminator es una franquicia muy curiosa o sea muy curiosa porque realmente la primera fue una película de terror con ese Arnold Schwarzenegger increíble que iba a ser el protagonista pero haciendo pruebas con él y hablando sobre el guión James Cameron le propuso ser el villano y quedó genial luego con... ahí está el mensaje ya estaba pensando me va a llegar un mensaje estoy meditando ¿no? luego con el tema de... hombre vamos a ver Terminator 2 creo que es la película mítica que muchos conocemos nosotros por la banda sonora de Gus and Roses estuvo realmente bien hilada y el tema de viajar el tiempo fue una pasada ¿no? de Skynet, toda esta movida que la primera, el Terminator destruido aplastado, queda un brazo, coge del brazo y de ahí sacan cómo realizar el Skynet y vuelve a Noso Sinagel a proteger al niño y con la misión de destruir eso ¿no? o sea un... y el T-1000 que es una pasada ese terminator de metal líquido increíble pero estoy pensando que creo recordar y puedo equivocarme pero lo tengo muy claro en mi mente que James Cameron negó la posibilidad de trabajar en Terminator 3 hicieron un bodrio de películas eso sí que una escena de acción la de la persecución por la carretera por esa ciudad con ese camión de bomberos fue absolutamente increíble esa escena y ya cuando a los años se empezó a decir que era una basura la saga Terminator y la última realmente Sosenager da mucha pena no tanto a él porque él en verdad yo creo que estaba mayor para el personaje ¿vale? pero había cosas muy estúpidas por ejemplo tenías al Terminator ¿sabía la fecha y el lugar donde iba a aparecer? ese Terminator porque en la tercera o en la cuarta es como re que te viajes en el tiempo ¿no? pero había una escena que iban a esperar el Terminator que había llegado en la primera película el punto en el que le quitan la chupa a esos tres motoristas ¿no? y entra al bar y coge las gafas y la de moto pues esa escena la recrean como que llega el primer Terminator pero ya había llegado un Terminator diez años antes ¿no? ese es el concepto de la película y en vez de prepararse para ese encuentro con el Terminator vemos al Terminator viejo bueno de Arnold Schwarzenegger con una simple escopeta intentando acabar con el Terminator recreado de Arnold Schwarzenegger hecho por ordenador ¿no? pues en la cara de un tipo ¿no? se la crea de un Schwarzenegger en el cuerpo de un culturista ahí que le está pegando y no se puede haber preparado con exclusivos una un super rifle antitanque algo más contundente ¿no? bajo una escopeta que claramente no le va a hacer nada o sea yo cuando vi esa escena dije hostia la película va a ir para abajo pero de una manera increíble y exacto así fue James Cameron declaró una entrevista que había negado seguir trabajando en las películas de Terminator porque sentía que después de la segunda no había nada que contar porque desde su perspectiva bueno y no he nombrado a Terminator Salvatian que realmente esa película no tenía mucho sentido o sea si la de Christian Bale ¿vale? o sea no como esa que simplemente no entra para mí no entra aparte de la saga ¿vale? es un experimento raro extraño y que no no sabían por dónde iban a salir los tiros tuvo tan poco éxito que fue presentada como en trilogía y no sacaron ni la segunda fue una rara avis pues decía el señor Cameron que no había mucho que contar ya y que pensaba que era mejor acabar la historia de Terminator 2 y que los fans cada cual se imaginasen un poquito qué podría pasar con Skynet ¿no? dejarlo un poquito en plan épico ¿no? porque hay veces que una saga es mejor no terminarla y sí Base Matrix a mí me encanta la trilogía pero realmente Matrix debería de haber acabado en la 1 porque lo demás aunque a mí me gusta entiendo que no tiene el mismo nivel que la primera película tanto en argumento como en acción ¿no? o sea queda mejor hay veces que es mejor dejar el libro inacabado ¿no? o el libro historia ¿vale? o el libreto en este caso siendo cinematográfico pero la verdad había un momento que yo creo que todos los fans de Terminator lo hemos soñado que y fue lo que yo me ilusioné mucho con Terminator Salvation y por eso lo cogí tierra la película yo y mucha gente era ver la guerra en el futuro ¿cómo se solucionaba? esa primera escena de Terminator 2 increíblemente mítica viendo a todos los T-800 andando por la noche con las explosiones viéndose reflejado en el cuerpo metálico era tremendamente épico pero no siguieron por ahí y yo creo y es lo que me maravilla de esta noticia que no sé cómo tomármela porque yo deseo que si James Cameron está en la producción le meta caña a Tim Miller y haga una especie de claro es que ahora mismo en Hollywood no van a acabar la peli será intento de nueva trilogía porque en Hollywood es que ahora piensan en tres películas ¿sabéis? pero ojalá lleven la guerra al futuro aunque sea una trilogía al futuro y dejarse de tanto viaje en el tiempo que como os digo en la cuarta película que es la última que se estrenó porque Salvation está fuera de la numeración es una cosa rara llegó a ser tanto viaje en el tiempo y reviaje una absoluta locura ¿vale? una estupidez espero que se vea la guerra del futuro un poquito oye un poquito acción a los wrong one de Star Wars quiero decir que el público le gusta ver a tipos con láser y tal en una playa pegándose tiros yo creo que la gente entendería y le maravillaría ver escenarios apocalípticos a esos terminators luchando contra la resistencia humana ¿no? yo creo que ahí puede ver muchas historias o películas bélicas de Terminator que es a lo que Tim Miller con su forma de visionar los tiroteos y la asesoración que es lo que nos puede aportar pero aquí mi duda es lo que os pregunto a vosotros es si de verdad James Cameron está tan enfocado en teoría dice él en las películas de Avatar ya sabéis que está ahí os lo repito que está en producción de la 2 la 3 y la 4 que la va a rodar al mismo tiempo y tirarse 3 años de postproducción en total ¿realmente tendrá tanto tiempo para involucrarse con Miller y hacer la entre comillas tercera parte moral que tanto deseamos los fans porque yo terminé yo ya lo había dado por muerta o sea terminé por muerta pero realmente esto es un soplo de energía ¿no? pero no sé me siento escéptico porque yo sé que James Cameron cuando se mete en un proyecto hace la hostia o sea igual luego la película luego no te gusta por ejemplo Titanic te puede gustar o no pero a nivel técnico es impresionante ese es el concepto se mete en un proyecto y es brutal pero ¿qué significa? si se mete en Terminator como se llame yo la llamo Terminator bueno sería la 5 ¿no? Terminator de Tim Miller si se mete tanto o solo pondrá el dinero porque yo estoy seguro que este tipo o va a meter mal en el guión o va a escribir directamente en el guión ¿vale? pero ¿le quitará tiempo de a avatar? ¿o no tendrá tiempo que involucrarse en Terminator? esa es mi gran duda y joder es que esto es como una carrera de fondo ¿no? o sea yo quiero que empiece ya con avatar en serio que está ¿no? pero que veamos reales noticias de oye mira esto es un pequeño teaser eso es lo que estamos haciendo una sinopsis algo que ya empiece la maquinaria a moverse porque una película la maquinaria empieza a a moverse dos años antes rumores primeras fotos casting pim pam no sé que se vaya moviendo localizaciones fotos filtradas igual un teaser un cortito no sé que se puede mover y está avatar la nueva trilogía de avatar no sé está como en un limbo que todo el mundo dice que se está trabajando en ella pero no se sabe nada y es muy curioso y sumado a esto de Terminator no sé se va a a hacer un clon James Cameron y va a trabajar en los dos proyectos es que no lo entiendo no no lo pillo no lo pillo porque claro sobre todo imaginaos ojalá pero si esta película tiene éxito ya querrán hacer la segunda parte de esta nueva trilogía de Terminator pero ojalá por favor que no sea un reboot yo no me imagino a Cameron haciendo un reboot pero ya sabéis donde dinero manda y a ver si es que quiere hacer Terminator para pagar los costes de Avatar 2 no lo sé no lo sé no lo sé no sé qué pensar así que por favor os pregunto a vosotros querida audiencia qué pensáis de todo esto os mola la idea qué posible guión os gustaría en el futuro un reboot qué pasa con Avatar ¿tenéis ganas de verla? ¿os mola la idea de otro Terminator? de Terminator hecho por James Cameron el creador y defensor a ultraza de sus IPs y Tim Miller el fantástico director de Deadpool yo es que sé a mí la verdad me emociona pero soy cauto así que chicos muchas gracias por verme seguidme por mis redes sociales dadle un buen me gusta a este vídeo suscríbete si no lo estás si te ha gustado el contenido y sígueme por mis redes sociales sabes que tienes mi grupo de Facebook Fit Corps con 5500 miembros en 3 meses y está creciendo como la espuma mi grupo de videojuegos Fit Corps Injustice 2 el nombre es más largo pero así lo encontraréis y participo en los sorteos que encontrarás en la creación de este vídeo y bueno como diría el gran Arnold hasta la vista baby ¿no? ah y por cierto nota personal no metas a Arnold Schwarzenegger en esto y a Cameron yo amo a Arnold pero el pobre ya no está para este papel ¿y tú qué piensas? ¿lo está o no está? dímelo